Estuve haciendo unas pruebas con la herramienta Jitsi para la versión de, o para la opción mejor del streaming y me encontré con algunos errores o con un error que me impedía comenzar la transmisión. Quiero compartir este procedimiento con todos ustedes para que si se les llega a presentar lo mismo sepan cómo corregirlo, por lo menos es la opción que yo encontré para corregirlo. Me voy a ir directamente a la sala de videoconferencia que tengo configurada y aquí nos vamos a ir a la opción de, a las diferentes opciones, a las acciones que aparecen acá. Nos vamos a iniciar live stream y acá nos pide lo siguiente, nos dice que debemos configurar esta opción, debemos conectarnos a través de nuestra cuenta de Google, debe ser con la que tenemos nuestro canal de YouTube porque el stream va a ser a través de YouTube. Acá debemos colocar esa clave de stream que nos suministra YouTube y debemos darle clic en iniciar la transmisión. ¿Qué pasa? Yo voy a hacer el registro, ya estoy conectado yo directamente en mi cuenta de YouTube, elijo la cuenta para verificarla, que es la cuenta oficial de mi canal de YouTube y me sigue apareciendo el error. Al ir directamente acá a colocar la clave, si voy a mi canal de YouTube y nos vamos a la opción de crear una transmisión en vivo, voy a intentar pegar la clave. Voy a crear una nueva transmisión, acá debemos colocar un título que sea real, no pueden ser caracteres que no tengan sentido porque sería eliminado inmediatamente por infringir las condiciones de YouTube. Por ejemplo probando streaming 2 es un título que es aceptado, aquí puedes colocar si la transmisión va a ser privada, no listada o pública. Yo en este caso la voy a colocar como no listada, la descripción es opcional. Una vez tenemos esto listo nos vamos a ir a la opción de crear una transmisión. Inmediatamente empieza a configurarse todo el tablero, aquí tenemos las claves, claves de transmisión, pégala en el codificador, la vamos a copiar y nos vamos acá a Jitsi. La pegamos y le damos clic en iniciar y automáticamente nos aparece este mensaje. A mí me está apareciendo este, que todos los streamers están ocupados en este momento. ¿Qué hacemos entonces? Es lo que les voy a mostrar a continuación. Esto lo podemos cerrar y observa que en este botón vamos a abandonar esta sala de conferencias y nos aparece este anuncio que es 8x8. En resumen es la empresa que financia todo el proyecto de Jitsi.org, es prácticamente como la casa matriz por llamarlo de alguna manera. Lo vamos a registrar directamente acá, le vamos a dar clic en registrarnos gratis, no se requiere tarjeta de crédito y nos va a llevar a una nueva interfaz. Yo ya tengo una cuenta creada, ya la empecé a configurar, entonces te voy a mostrar como lo puedes personalizar. En la parte inferior la rueda de entrada que aparece todo lo que es My Profile. Y aquí tienes todo para colocar el nombre del equipo de videoconferencia, aquí lo puedes editar y colocas el nombre que quieres que tenga esa URL. Acá sin espacios, le das clic en guardar. Espacio de reuniones personal, acá sería el nombre del espacio de reuniones para que quede directamente en la URL. Entonces le vamos a dar clic en editar y acá lo que tú le coloques es lo que va a complementar esa URL personalizada. Yo le coloqué asesorías, ¿para qué? Para que aparezca Juan Camilo Álvarez en las asesorías. Ya lo tenemos listo. Vamos a hacerlo así de la forma fácil. Vamos a darle atrás, nos va a sacar directamente de ahí, ingresamos nuevamente y nos va a dejar en la pestaña inicial donde estábamos. Acá estamos en la sala, ya está configurada, le vamos a dar clic en comenzar y nos va a llevar directamente ya a la sala donde podemos empezar a hacer la transmisión, nuestra sala de videoconferencias. Y aquí nos pide también que instalemos la extensión de Chrome que pertenece a 8x8. Le damos clic en instalar, agregar, agregar extensión y nos dice que ya está lista. Mira que la interfaz, el look and feel, es igual al de Jitsi.org. Nos vamos a las opciones, podemos grabar también. Y acá nos aparece la opción para el stream. Le damos clic y aquí mira que no me aparece ningún tipo de error como el que me aparecía en Jitsi. Nos vamos a ir directamente a Google, simplemente voy a ir a la transmisión en vivo, voy a copiar la clave, la pegamos y le damos clic en iniciar. Y observa que en la parte final en vez de aparecernos error nos aparece que live streaming. O sea que ya tenemos todo conectado, todo listo para hacer la transmisión en streaming. Esa era la parte que quería mostrar, así lo pude corregir, haciendo como esta sincronización acá con esta otra cuenta. Es muy fácil, toca hacer un paso adicional pero vale la pena porque podemos hacer la transmisión en streaming. Yo ya hice pruebas con una compañera del equipo de WordPress Medellín y todo funcionó perfectamente. Espero que les sirva y nos vemos en un siguiente video.